Junior famoso baby, sin palabras rotas, palabras bebesotas Ayer te vi, solita, esa carita bonita, ay que sonrisas tan lindas Es que estoy imaginándote una y otra vez, ya por ti pregunté y hace más de un mes Que no te he vuelto a ver Yo busqué tu número para llamarte, que hay atrás, dentro de ti se me nota Te mentiría si no estoy loco por verte, cuando te veo mi corazón se emociona Yo busqué tu número para llamarte, que hay atrás, dentro de ti se me nota Te mentiría si no estoy loco por verte, cuando te veo mi corazón se emociona Bíaия Bía Bía Bía